Saludos a todos Estamos de nuevo aquí en IL-2 en el Tank Crew En esta ocasión me va a tocar conducir un tanque un poco más cutre, el Panzer III Que aunque es más lento, tiene algunas ventajas, como que es más rápido Y que bueno, puede llevar bastante munición dentro de lo que cabe Así que vamos a ver qué tal se nos da Estamos, si no recuerdo mal ya, en la octava misión de la campaña Y ya vamos a ver qué tal se nos importa Así que me voy para ahí Me he quedado atrás por hacer el Bestia Pero bueno, a ver si los alcanzo Este es bastante más rápido que el Tigre, por ejemplo A ver si los voy a poder alcanzar Se ha rendido hacia el oeste Y yo voy en dirección Vale Se ha rendido hacia acá Se ha rendido hacia acá Vale, pues ya están listos Parte norte de la extracción Oeste norte de la extracción Vamos, vamos todos ¡Aquí hay un pueblo! Ok, metámonos para adentro Ponemos la torreta Vamos a buscar objetivos Esto no me gusta haber puesto esto A ver... Ahora mismo tengo alto explosivo A ver qué tengo ahora de mal Vale Estará unos... 800 puede ser A ver es que... Vamos a probar Vale Un poquito más cerca A ver... Ahí... Ahí va uno Vamos a ver... Un poquito para arriba... Más que ya se lo cargaron... Ahí... Vamos... 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 No... No hay... No hay... Nada... No hay... No... No hay... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Apuntando. Fuego. 500. 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 150. 500... 50. 100. 50. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Léopard 1! ¡Veal, se transforme! Vale, yo puedo ir, por supuesto. ¡Veal, se transforme! Seguimos. ¡ 1! ¡Til, se transforme! 3. ¡1! ¡Veal, se transforme! ¡Veal, se transforme! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eins! ¡Ziel! ¡Zerstört! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a abrir porque necesito un poco de visión. Y ahí posicionan enemigas. ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Eins! ¡Ziel! ¡Verstört! ¡Viva! 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 El E-S-4, el E-S-4, el E-S-3, el Fischeinigamus. ¡Viel, el Start! ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a ver dónde están los compañeros. Por ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Eh... Vaya, no sé qué está pasando, pero... ¡Claro, no sé qué está pasando! ¡Vaya, no sé qué está pasando! ¡Vamos! ¡Uy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias.